Juanito y Lupita, los niños queremos saber cómo festejabas Navidad cuando eras niño. Los niños queremos saber, familia bonita del dicho, con la mismísima Susana Alexander. ¿Cómo estás Susana? Muy bien, muy bien. Épale. ¿Qué quieres saber los niños? Los niños quieren saber qué hacías en Navidad, cómo festejabas cuando tú eras niña. Igual que toda la gente. ¿Ah, sí? Bueno, comprábamos el árbol, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces poníamos el árbol, el árbol ya había que ponerlo, pero las esferas no eran de plástico, entonces se rompían. ¿De qué eran? ¿Ah, eran de cristal? De cristal, y además eran muy, muy, muy frágiles. Entonces uno tenía que tener mucho cuidado porque sí se rompían. Y mi mamá nos decía, cuidado con las esferas, etc. Y luego los regalitos que poníamos ahí debajo del árbol, igual que hoy en día, las cosas, y el pavo, el pavo, eso sí era, bueno está. ¿Qué pedías usualmente de regalitos? Cuéntame. ¿Eh? ¿Qué pedías de regalitos? Cuéntame. Bueno, pues por pedir, ¿verdad? Ajá. Al vicio de pedir la virtud de no dar. Ajá. Pues pedí una vez, me acuerdo, una bicicleta que mi papá me regaló. Ajá. El último regalo de mi papá antes de que se muriera. Ajá. Y así me regaló mi, 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 mi famosa bicicleta. Pero había otras cositas, pues cosas chiquitas porque no éramos gente muy pudiente. Y pues lo que fuera era bueno. Ay, qué bonito. ¿Y ahora cómo festejas Navidad? Ahora lo festejo con toda mi familia. Ay, qué bonito. Sí, con todo, con mil familias. Es decir, mis hijos y mis nietos. El pequeño círculo que yo hice. Ay, qué bonito. Y entonces, pero lo festejamos en el mar. ¿En el mar? En el mar. Tenemos una casita por allá por el mar. ¿A poco? Por adelante de Estapas y Guatanejo. Ok. Y entonces ahí, y entonces ahí lo festejamos. Nos damos regalitos pequeñitos ya. A todos ya sabemos que, ya ahora ya sabemos. ¿Qué importante es el estar? El regalito y el estar juntos. Y el estar, cenamos rico. Ay, rico. Sí. Oye, mariscos o qué cenan? Eso es lo que comen. No comemos, allí no comemos, pues, que pavo. Comemos mariscos, comemos pescado. Sí, rico, rico. En Navidad en carrocito. Familia del Dicho, les mandamos un beso. Niños del Dicho, escriban en comentarios qué van a hacer en Navidad. Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.